¡Gracias! 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 ¿Qué te pasa bien? Adiós. Ya, feliz. A ver... ¡Blusas! Solo una monada. ¡Qué bonita que está! Me parece que es algún saldo que no le servía. Este viejo truco sinvergüenza... ¡Carmen! 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 ¿Mamá? ¡Mirá! ¡Blusas! El rocamora del registro te manda estas blusas. Una para vos... y otra para cada una de tus hermanas. No debía de ver que la recibí de tu mamá. ¡Ah, sí, sí, sí! A ver si te crees que vamos a estar así para las baragas con la gente. ¿Usted no sabe que rocamora ni pretende? ¡Pero vaya! ¡Claro que lo sé! ¡Por favor! ¿Y cuál es el problema? ¿Usted sabe que nunca me casaré con él? ¡También lo sé! Demasiado bueno es el pobre que todavía está en el regalo. Razón de más para agradecérselo. ¡Sí, mamá! Que se guarde sus generos ya porque la necesito, eh! ¡Que no la necesitar! ¡Te equivocás! ¡Te equivocás pertenciosa película! ¡Demasiado que necesitamos de todo el mundo! ¡Que es preciso vivir! ¿O no sabés acaso que los 150 pesos miserables que nos da la defensa en el gobierno no nos alcanza para nada? ¿A qué vienen estos águeles de estos humos de dónde? ¿Qué es eso? ¡No pretene, doña mamá! ¿Entonces? ¡Pero si sabe que no lo puedo ver si lo sabe! ¡Y precisamente por eso es que se empeña como si quisiera someterme obligarme! ¡Eso es lo que no puedo soportar, mamá! ¡Ah! ¡Por recibirle los regalos y ponerle buena cara! ¡Está del otro lado! ¿O qué? ¿O quieres prohibirle que sea generoso si quieres serlo? ¡No! ¡Por favor! ¡Y esto van a pegarme una cachetada y llame toda esa porquería que me trae por la cabeza, mamá! ¡Eso hace eso! ¡Eso no lo entiendo! ¡Eso no lo entiendo! ¡Eso no lo entiendo! ¡Demasiado que te entiendo! ¡No se los retrato de tu pobre padre! ¡Así era él y así después! ¡Se llenaba la hoja con sus mismas pavadas! ¡El Capitán Barranco no se vende! ¡El Capitán Barranco cumplirá con su deber! ¡El Capitán Barranco no se unige! ¡Y el Capitán Barranco, entre miserias y privaciones, fue a parar en un hospital porque en su casa no había recursos para atendernos! ¡Pero la viuda del Capitán Barranco es otra cosa! ¡Ese entero vive! ¡No vive de ilusiones! ¡Sabe que tiene tres hijas! ¡Tres ánganas que mantener! ¡Que se pasan preocupadas en moños y composturas! ¡Mientras la pobre madre tiene que ganarse como Dios manda! ¡El soquete de pan diario que han de llevarte a la boca para no morirse de hambre! ¡Por eso la viuda del Capitán Barranco sabe muy bien lo que tiene que hacer! ¡Ahora! ¡Llega dentro de estas luchas! ¡Y cuidadito que cuando ve esta roca pura no le dé las gracias con toda amabilidad! ¡Pero a veces anda a ver que está en la mano! ¡Pero mira! ¡Pero mira! ¡Pueso el piso esta! ¡Sinvergüenza! ¡A ver! ¡Se alquila! ¡Se alquila con H! ¡Con H! ¡Pero para qué no ha salido la escuela! ¡Esta es terrible! ¡La verdad! ¡Pueso ese otro! ¡Y este otro! ¡Piesa! ¡A ver! ¡Piesa con H! ¡Con H! ¡Con H! ¡Con H! ¡Con H! ¡Me parece que ahí estuvieron bien! ¡Adelante! ¡Adelante! Mamá, esta señora viene por la pieza de San Gilano Ah, buenas noches, señora, ¿cómo está usted? Mi nombre es Rosario María de Barran No, señora Ay, yo también Ah, sí, sí, por el balcón tenía un cartelito que decía San Gilano, yo soy una noticia y necesito una habitación para... Es una habitación preciosa, ya la verá usted Pero la señorita me dijo que la pieza es chica y a mí la pijo de chica no sirve ¿Chica? ¿Chica? ¿Qué ha de ser chica? Se hizo una habitación preciosa, ya la verá usted Anda, ven a que se ha ido abajo Póngase cómoda, mamá, tome así Precisamente hasta ayer estuvo ocupada por la viuda de un coronel Eh, justamente la ha dejado y quiero activarla enseguida porque... Ah, hace falta alegría en esta casa ¿Puede que me muestre el instrumento? Mire, pero decía que ahora no me lo muestre Eh... Ah, bueno, pero acá no va a haber problema ¡Niña! ¡Pepa! ¡Maruela! ¡Venga para acá! ¡Vale, mamá! ¿Qué quieres? ¡Esta señora viene a quitar la pieza! ¡Qué disculpe, señora! ¡Está empujada! ¡Mira, mamá! ¡Fuera! Mamá, la pieza de la pieza está desocupada ¡Pueden pasar! ¿De qué hacemos? ¿Cómo no? ¡Estas son mis tres hijas! ¡Qué bonitas! ¡Curió! ¡Papá! Ahora sí, señora ¡Así, a las tres! ¿En eso se lo quedaste, viste? Sí, yo, ¿y ahora si soy sin Jonze? ¡No, de quién! ¿Qué ha pasado? ¡Esa guaranda que le toca a tener un recenso! ¡Escuché a la vieja! ¿Cuándo? ¿No, eh? ¿Cuándo acabarán esas cosas con su treno? Ah, bueno ya traje otra. ¡Vení, vení! ¡Qué es mi! ¡No, porque cualquier madre te hace una cosa que hace más! ¡Está acá en las pavadas de esta! ¡No, déjala! ¡Déjala de verme! ¡Déjala de verme, dime! ¡Qué es esa! Estos son mis botines. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Sacate mis botines! ¡Ay no seas tonta! ¡No, quiero mis botines! ¡No me vengas con esa cocina vos! ¡Dame los botines! ¡Bien! Lo de siempre, ¿eh? ¿Qué quiere usted? No pueden estar sin pelearse. Es cierto. ¿Todo se va al hospital? Ah, gracias. Sí, a las tres de una clase. Ah. ¿Quién es esa señora que está en el fondo con su mamá? Una futura vecina suya. Ah, mire que me viene al chilo de la otra pieza. Ah, sí, vale. Pues la felicito. Carmen. Qué milagro, ¿no? No ha venido nadie. ¿Nadie? ¿Vos? Como a Rocamora este. Últimamente lo veo con tanta frecuencia. Y además, con un tal Barroso, ¿puedes ver? Sí, es una chica de ver a la esquina. Carmen. ¿Lecita también? Ay, por favor, Mora, decen. No empecemos. Qué van a ser amigos. Ay, no me mortifique usted también. Sí. Mejor me callo. Ah, Carmen. Aquí tiene los palcos. Lo encontré bajo, pero es bastante adelante. ¿Qué palco? ¿Qué palco? Los que me encargo a tu madre, el nombre es tuyo. Yo no le he pedido nada, Morales. Pero si me dijo que usted quería ir al teatro y quería que yo le consiguiera las localidades. Es mentira, Morales. Es mentira, Morales. Sí, mentira. La terna es mentira que yo le estoy enferma. No es cosa de mi madre. Quiero que sepa algo. Bueno, bueno. Bueno, bueno, Carmen. Un tipo de gajitas vos. Además tiene que comprender usted que yo... Ay, me puede enamorárselo. Yo te lo digo. Yo no quiero. Yo no quiero a usted que me traiga nunca más nada. Sí. Mi madre y... son mis hermanos. Cierto, la comprendo. Que no lo quieran. Pero que no me metan a mí. Yo no quiero. Yo no puedo. Estoy todos los días, Morales. Estoy de todos los días. No, perdón. Me voy a perdonar. A ver, le calzó la tremenda. Contraída. Disculpe. A cada rato. Es con todo. Con todo lo que viene a esta rata. Y tiene precio. El precio. Siempre. Imposible, señor. Bueno, bueno, bueno. Por favor. Te va a costar mejor y más barata. Yo lo sé. Eso es cuestión mía, señora. No se olvide. Que yo soy un artista. Un artista. Lo veo que es un artista. Siente que me muestre mi sumerio. No, 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 no. Por favor. Vaya tranquila nomás. Dos meses. Treinta y treinta días. Veinticuatro horas. De artista. Uy, no me alegro por usted. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo más. Esa pieza. No me conviene. Porque yo tengo alumnos. De mucha categoría. Y yo... ¿Quién puede alquilar? ¿Una persona irresponsable? ¿Una vieja vieja abandonada? Perdón. Perdón. Digo, la vieja. Mire, hagámosle una cosa. A la esquina es la tanta victoria y así va a tener jardín. Y usted... Haz su pieza. Pongale unos palitos y le resultará una linda pajarera. ¡Ajá! Dentro de poco va a tener un pajarito. ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo más. Usted... No. Sí. Ahora es culpa mía, seguro. No sé. Lo que me va a pasar, ¿no? Sí. La pieza, evidentemente, tiene un... un hechizo que no quiere y yo la hice. Así que bueno. Pasa tranquila, que me piensan una pajarera. Sí. Tengo la suerte. Pero con usted adentro. ¡Déjale su zona! ¡Ja, ja, ja! Me dan vuelta enseguida hasta el estudio, ¿eh? Yo le voy a enseñar a hacer milagros, aunque no quieran. Pero mamá... ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Por qué le dijiste que la piense a la chica? Yo... Si de todo modo le iba a ver. ¿O qué piensas? Que no le digas porque... ¡Ustúpida! Ni siquiera para él. Ni siquiera servís para vestir. ¿Y usted? ¡Ja! Seguramente se olvidó de mi encargue. No. Acá está. Pero Carmen no lo quiere. ¿Que Carmen no lo quiere? ¿Cómo que no lo quiere? No. A ver... ¡Haga para acá, hombre! Si desde ayer no hace nada más que hablar del palco continuamente. Es puro revigada. ¿Qué es nada más? No, mamá. No diga eso porque... ¡Usted! ¡Usted! ¡Se casa loca! ¡Muchas gracias, Morales! ¡Adiós! ¡Buenas tardes! ¡Ah! ¡Morales! ¡Sí! Yo estoy ahí, al lado del hospital. Hay una señora que se sienta en la vereda y vende empanadas. ¿Sí? A ver si se trae unas empanadillas, las dos libres, bueno... ¡Una! ¡Que le vaya bien! ¡Que le vaya bien, Morales! Ya le habías dicho que no. ¡Estúpida! ¿Por qué? Bueno, se va a esas luces adentro y montárselas a sus hermanas, ¿verdad? Que es como... ¡Ay! ¡Qué le pasa ahora! ¿A qué le pasa ahora? Sí. Lo es el rudo flaco. ¿Qué rudo flaco? Es el que desapareció hace un par de semanas. Ustedes deberían perderlo, porque eso sí que es un escarro de la mamá. ¡Ah, sí! Sí, el rudo flaco, ese sí. El rubio flaco, el de los pantalones cortos, y que todos los de Manuela sean iguales, ¿qué manda de tipos inútiles? Yo no sé lo de Osana, Lessica. ¡Ay, qué casualidad! Morales que bajaba la escalera, y el rubio que dejaba la escalera. ¡Ah, qué, 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 qué! ¡Ah, qué, 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 qué! Eso no me está gustando nada, ¿eh? Si solo lo hace para entretenerte, me parece bárbaro. Mirá que yo no quiero atorbarse de mi casa, ¿eh? ¡No, mamá! ¡Sí, quién también! ¡Ah, bueno! Y cuidadito con contestarte las cartas, ¿eh? ¡Ay, mamá! ¿Cómo se le ocurre? ¡Yo! Escribirle, ¿no? No, no. Si contestaste por señales del balcón, ¿sí? ¡Me gusta, me gusta! Y sobre todo es que la mujer cuando no pasa mucha gente. ¿Eh? Que no te vean. Y a ver los vecinos como soy como de chupa. Para estar mirando a ver si vuelve a la teteña a los chicos qué pasa. Andá, a ver, andá. Señora... No hay. ¿Qué, qué, qué no hay? Pero no hay nada para comer, ni una papa, ni nada, señora. Pero ¿y quién le preguntó si hay o no hay? ¡A la cocina, terminá! ¡Ah, eso es un gran servicio! ¿Qué le parece? Mamá, es un rango de Flores que mandó Barroso por la carne. ¿Barroso? ¿Quién es Barroso? Es mentista. ¡Ah! La pasa en la espotea girando con anteo. A ver, sí. ¿Barroso, el de la espina? ¿Pero qué tipo idiota mandar Flores en vez de mandar algo para comer? Mirá, acá hay una cosa. Eh... ¿Qué va a hacer hoy a la mujer del boticario? Y decide de mi parte, acordate, o que luego lo lleve a la cocina, mejor. Que le diga de mi parte que lo cumpla muy feliz. ¿Qué es su santo? ¿Qué sé yo, hija? ¿Si es el santo o no es el santo? Pero levantamos a la Flores y puede que nos mande algo para comer. ¿Entendés? Sí, 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 sí. Bueno. ¿Se puede saber por qué siempre me dicen la peor para mí? Sí, 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 pero le pisa a Roca Mujer. ¡Eso, sí! ¡Mamá, sí, sí! ¡Mucha! La había de hecho de ella para vos. ¡Para mí también! ¡Ay, qué bueno! ¡Dejála, mujer! ¡La vas a romper! ¡Se rompa! ¿Qué le importa? Es hermosita. ¡Me las va a pagar, eh, mamá! ¡Me las va a pagar! ¡Bueno, bueno, basta! ¡No me vayas a hablar, eh! ¡Basta! A ver, ¿entendá la inquilina? ¡Por estas que me las va a pagar, eh! ¡Bueno! ¡Una cosa más! ¡Esta habitación hay que alquilarse a algún muchacho también! ¡Déjase de vieja! ¡Ay, inquilina, mamá, mío! ¡Parece que sí, un inquilino! ¡Ay, a ver! Sí, la verdad. Y ahí podías ponerle un moñito, un lacito. Hay que hacerle alguno barrero porque este viejo no regalas. La verdad, no regalas muchas cosas. ¡Gracias, el alquiler! ¡Qué amor! Ni ese inquilino que nos mandó, ¿eh? Escuchame bien lo que te digo. ¡Me lo enzarras a San Antonio ya sabes dónde! ¡Yo le voy a enseñar a hacer milagros aunque no quieran! ¡Sí, sí, sí! ¡Adelante! 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 Buenas tardes, Castro. ¿Cómo está usted, señor Castro? ¿A quién esperan los recibos? ¡Ah! Los recibos. Bueno, hombre, mire, ni los saque. ¿Sabe por qué? Porque no le voy a poder pagar. Me va a tener que esperar una semana. Doña María, no puedo esperar una semana. ¡Ah! Bueno, hombre, el que espera lo más espera lo menos. ¿Cómo me va a hacer eso? Unos pocos días, nada más, por favor. Espéreme, se hace eso por mí. Es que no tengo otro remedio, Doña María. Bueno, hombre, espéreme, espéreme. ¡Carmen! ¡Carmen! Espéreme, no me dices que a paciencia, por favor. ¡Carmen! ¡Mirá quién está acá! ¡Este hombre quiere echarnos a la casa! ¡Ah! Señora, solo si no es lo que me mandan. Bueno, señor, por favor. Se trata nada más que unos días. Pero, venga, siéntese, siéntese. Siéntese. Supongo que no pretenderá crecer, ¿no? O le pones otra cara. O me la pagas después. ¡Decide! ¡Decide a este hombre para que se convenza! Unos pocos días y le pagamos todos. No uno, dos, tres, cuatro, cinco meses le voy a pagar. Sí, señor. ¿No lo podías pedir una semana? ¿Una semana? ¡Pero sí, hombre! ¡Una semana! ¡Sí, de aparte! Es que, con ese dinero que vamos a recibir, le vamos a pagar. Bueno, si fuera algo seguro, Carmencita. Sí, es seguro, sí. Claro que es seguro, sí, sí, sí. Bueno, así sí, está bien. Espera ahí. Ya decía yo, usted es un amigo de puro malo nomás que se hace. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Quieres tomar un matecito? No, muchas gracias. No tomo uno. Bueno, esta es casa de pobres, otra cosa no podemos ofrecerme. ¿Qué quiere que le diga? ¡Ay, mira Carmen qué linda corbata que tiene, Castro! Como la que vos querías. ¿Esta? Sí. Y mire, se ha dado esta muchacha por todas las fiestas y no ha conseguido una tan linda como esa. Bueno, Carmencita, si usted quiere, usted se la podría enviar. Sí. Mándesela, mándesela. No, señor, no. Sí. Y yo le digo que no le haga caso. Mándesela. Señor señor, yo le digo que no le mande nada. Espera, señor Carmen. Ah, bueno, no le haga caso, hombre. ¿Qué le puede importar a usted una corbata más o menos? Bueno, no le haga caso y mándesela. Bueno, está bien. ¿Está bien? Sí. ¿Hasta la semana que viene entonces? También, señor. ¿Cómo no? Ah, vos, acá tiene otra de mis hijitas. Sí, sí, la conozco. Yo no sé como siempre, ¿eh? Bueno, le aseguro que no, que le voy a parar. Hasta luego. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez. Que te vayan bien, que te vayan bien. Por favor, llame hija, me lo podés sacar a San Antonio del Cielo. No, me disculpe, porque no va. Ah, no, che, no hay que abusarlo, por lo tanto no se hace eso. No, 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 anda y sacalo, que me cago. Decime, Pepa, ¿por dónde anda? Oh, eso, venía que me niegue, mire lo que me ha dicho. ¿Pero qué ha pasado, por favor? Me voy a poner una maceta en el balcón. Mira, ah, el roso. No. Ah, bueno, menos mal. No. Menos mal. ¿Pero qué es usted? Bueno, es que así, yo no, porque yo me dije que le hubiera a San Antonio mi rojo. Bueno, ¿para qué le hablas de novios a la pobre? No sabés que es esa pera que se vuelve loca cuando le hablas de novios. La verdad, de no haber tenido nunca nadie que le diga algo. Sí, ah, por bonita, porque yo no lo he hecho yo como para hablar. Decí la verdad. No era tan mentira. Ay, Dios mío, la bonita que faltaba, por favor. Decime, ¿cuándo tenés nada que hacer en tu casa? ¿Qué pasa si vamos a contar unas cosas? ¿Qué pasa si estás en el balcón? Sí, ya sé que hay ratito, jefe. Para pasártela del balcón haciendo demonerías a los que pasan. ¿Por qué está en mi casa y no hay balcón? Sí. ¿Entonces es muy difícil encontrar clientes? Me imagino. Un balcón no es una gran cosa, ¿eh? Bueno, hagámosle las cosas. Vaya y cuidadito con lo que hacen, ¿eh? Cuidado, tía. Vaya, por favor. ¡Ah, qué hombre más cochino! ¡Mirá lo que encontré! ¿Qué es eso? ¡Ay, aquí es como una oreja! ¡Mire! ¿Oreja de qué? ¿Qué, por favor? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tiren eso inmediatamente al fondo! ¡Rápido! ¡Aquí es el baú! ¡Ah, no importa, no importa! A ver, lo único que pasaba es que traiga las porquerías y las peces del hospital. ¡Tiren eso al fondo! ¡Pero no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Rápido al fondo! Yo no sé qué será, pero Oreja... me parece que no es. ¡Adelante! 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 Buenas tardes. Buenas tardes, Señor. He visto que aquí se quiera una pieza... ¡Ah, una lindísima pieza, señor! Justamente a hacerla dejó la ayuda de un coronel. ¿Puede verse? ¡Pero cómo no va a poder verse, hombre! ¡Cómo no! ¡Carmen! ¿De qué dio a verla? Ya la va a ver. Pero siéntese. Estoy bien, gracias. Bueno, no se siente. ¡Carmen! ¡Carmen! Acompañar al señor a ver la pieza que está en su focada. Por aquí, señor. Después de usted. ¿De dónde habrá salido este liso? Ahora, aunque le guste, no se da alquilo. Yo soy así. Sí, ¿estás un inquilino? Sí, hija, por fin. ¡Un inquilino! Claro. ¿Está levantando por carne? Bueno, ¿y qué problema hay? Es que acá parece que no existiera sino carne. Cualquiera día que lo venga a esta hora no sirve para nada. Bueno, pero decime, ¿qué culpa tengo yo que nadie se fije en vos? ¡Ay, señor! ¡Aquí tengo tiempo que no te la va a darme con los ojos! Bueno, dejáseme de... ¡Ah, por favor! ¡Dejáseme de molestar! ¡Es una pavada! ¡Fue con la compañía! ¡Es una pavada! ¡No, no, no! ¡Cómo es! ¡Estás abocando! ¡No, no! ¡Es un chiste! ¡Es una pavada, Irka! ¡Por favor! Tranquilízate. ¿Está que tiene una pavada? Bueno, espera, señor. He visto lo que yo hice y me conmigo. ¡Ah, bueno, bueno! Pero ahora soy yo la que necesita saber determinadas cosas de usted. Necesito saber quién es usted. Necesito saber dónde yo le vas. Señor, quiero darle una señal. ¡Ah, bueno, bueno! ¡A verlo! Muchas gracias. ¿Quién no lo hiciste? No es necesario. ¡Ah! Gracias. Bueno. Hasta mañana. Hasta mañana, señor. Señor, señor, una preguntita. ¿Cómo se llama? ¿Nos puede decir su nombre, por lo menos? No, 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 no. Servió. Gracias. Que le vaya bien, don Eduardo. Que le vaya bien. Deje. Yo cierro, señor Eduardo. Gracias. ¡Ay! Tranquilamos la fiesta. Mirá. Está buenísimo. Bueno, y ahora pasan a limpiar la pieza y ponen todo el orden enseguida. Acuérdense que no hay para nada, mamá. ¡Ah, no hay para nada, no! Bueno, ¿sabés qué hacemos? Ponca la regla de ustedes y cuando entramos en copierna, se la sacamos. Bueno, y sepa aquí. Anda, a ver si le... ¿Se le olvidó? Se le olvidó de la señora que vino al chile. Mejor, dejaro que es para nosotros. Mamá, le mando a esto la boticaria, y cuando no seas usando, le agradece el mismo recuerdo. Ah, bueno, bueno. ¿Qué recuerdo? Está el frasco acá y se acabó, qué importa. Qué bueno que está. Este agua, mirá, y lo ponés en mi pieza porque es para cuando a mí me agarran esos terribles dolores de cabeza que me suelen dar. Cheva, ponés el picuato. Cuidadito con gastar este agua, eh. ¿Por qué no te lo dije a esta también? ¿A las dos? No, porque siempre me agarran. ¡Es que no leí! ¡Mira cómo se leí! ¡Bueno, basta, basta! ¡Llévala para adentro! Me gusta mucho este agua. Mirá, cuando ahí se lanzó unas flores, el dentista Barroso. No sé ni por dónde andará. ¿Barroso? Sí. ¿Por qué se la recibía, mamá? Sí. ¿Por qué te crees que vamos a estar haciendo las guaranjas con la gente? No sé dónde está yo. ¿Pero por qué me fijaste, Barroso? Lo mismo que hoy. ¿Por qué no le recibiste la corbata cobrador? Decí... ¿Pero qué son esos morales? Decime, ¿por qué no le recibiste la corbata cobrador? ¿Por qué es una indecencia? ¡Ay, mamá, Dios! ¿Pero qué significa eso? ¡No me toques! ¿A su madre faltando el respeto? ¿Pero qué es eso? No, mamá. No le estoy faltando el respeto. Pero coincide que sea demasiado. Se lo pido por mi padre. Yo me voy a convertir a usted una locura. Por tu padre. ¡Por tu padre y por ustedes! ¡Así como yo estoy! ¡Ay, Pia, oh! ¡Me muero, me muero! ¡Me muero! ¡Ay, mamá! ¿Cómo está el tiempo de eso mamá? ¡Ay! ¡Me muero, me muero! ¡Ya! ¡Me muero! ¡Ay, me muero, me muero! ¡Dónde estoy, hija! ¡Dónde estoy! ¿Dónde estoy? ¿Dónde está Carmen? Carmen, Carmen, me perdono, hija mío. ¿Qué le perdona? ¿Qué? 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 Bueno, no, ya pasó, ya pasó, ya pasó, que se quede tranquila. ¿Y vos qué estás comiendo? ¿Eso? 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 ¿Qué te lo ha visto? ¡Ja, ja, ja! ¡No me acuerdo! ¡Qué rico! ¡Ja, ja! Aprovechen y yo tengo que ir a limpiar el piso de la cocina. ¿Amá, por qué me dijo que lo limpie la cocinera? ¡No, pero yo tengo que estar cuando salga la cocinera limpiando! Anda y traerme los botines de Morales, así no me mojo los pies. Bueno, ¿sí? ¡Ahí está, mamá! ¡Ahí está, mamá! ¡Es rocamora! Carmen, Carmen, es rocamora. ¡Por favor, hija! ¡Reíte, hija! ¡Reíte! ¡Reíte! ¡Poco, hija! ¡Reíte! ¡Reíte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y su mamá? Han salido, que compran un poco, no me salió. Gracias. ¿Y los melinares? Sí. ¿No le hace mal escribir tanto? No, ¿qué voy a hacer? ¡Lo necesito! ¡Vivo de lo que creo! Ya está. ¿Quiere que le costas todo? ¿Puedo caminar? Si no está oculto... Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. ¿Solucita? ¿A quién no sale? ¿A quién vi como viniendo para acá? Adivina, adivine. Un amigo tuyo. Uno que se mueve como si le dieran cuerda. Sola con tanta celebridad que parece que estaría siempre de gusto. No sé. ¿No tenía? No, es un ladrillo. ¿A mí? Aquí viene, acá. Aquí tiene su corbata. Gracias. De nada. Carmen. ¿Qué? ¿Se ha enojado? No, hombre, no. Amigo Morales, la verdad lo reconozco. Ha estado un tema, ¿eh? Es cierto. Es cierto. Lo peor es ese motivo. Es que yo mismo la comprendo. Pero son yo. Tanta rabia, anda. ¿Qué se yo? Son... Son... Son chumillas. Tan pacientes. Sí. Y... ¿Quién es tu amigo? ¡Ajá! Roca Moda. Tuyo registro. Una bestia a la que le da por los regalos. ¿Y Carmen? Carmen. Carmen no le dé importancia. A él no le vale ni desaire ni desprezo. Dígame si no es irrisante. Curioso, diría. Rioso. Lo peor es que tiene encantada a todas las familias. Y ahí va con un tal. ¡Ja, ja, ja, ja! Barroso. Lo conoce, Barroso. Barroso del piso de la esquina. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No sé más que reírse. De todo sé a ti. Se lo conoce todo en un sopajo para que deje de reírse. Amigo Morales. Vas a hacer un pretendiente de la señorita Carmen para que a usted no le caiga nada de gracia, me parece. No, no, no. ¿No? No, hombre, no, no. ¿No es eso? ¿No? No. Lo que pasa es que hoy un momento, mañana será el otro y la pobre Carmen siempre es el precio. Bueno, hombre. Es que esa virja... ¡Eso virja! ¡Hombre, hombre! Así es algo natural. Debe querer casar a la hija, ¿no? Es natural. Ni se le ocurra a Carmen pensar en casamiento. No quédese inocente, por favor. Adelante. No lo he venido, me parece. ¡Adelante! ¡Eso! ¡Ah! ¿Cómo le va? Bien, bien. Buenas. Buenas. ¿La señora? Ha salido. Salido. Sí. Sí. Es casualidad, ¿no? Bueno. Voy a hablar con la señorita Carmen. Tampoco está. Tampoco está. No. Esta familia ya me tiene cansado, ya no sé qué hacer. Voy a decir que lo hice por la señorita Rosario, que si no... Bueno. En fin. Cuando vengan, le diré que usted le ha pasado. Lo van a estudiar mucho, ¿eh? Seguro. Adiós, señor. Adiós. Adiós. ¿No ven? Como yo le digo. Carmen, siempre Carmen. Adiós. E... Y... Las hermanas. No! No, mamita. Qué nadie está bien. Un pozo o no. Oh, relax, dale. No, sea pepa, pepa, pepa. ¿Pero ves? Una mujer es una tiera. ¡Muérdate! ¡Ya va a haber, ya va a haber! ¡Ale digo, ya vamos de nuevo! ¡Hasta luego! ¡Adelante! ¡Adelante! Con permiso, pero... ¡Ja, ja, ja! Ya, ya, señora de... ¡Barronco! Y la señora no está ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo que no está! Es hombre, ¿qué es usted extraño? ¡No es tanto! ¡Ja, ja, ja! ¡No sé qué me digo! ¡Sí, mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Leonilla! ¡Leonilla, barroco! ¡Ja, ja, ja! ¡¿Pero quién es?! ¡Dígame, ¿quién es?! ¿Y qué? ¿Quién ya conocido? No, la señora ocurre. ¡Ven ahhh! ¡La gente! Se me ocurre, ¿ah? ¡Ya lo vamos a ver! ¡Ya lo vamos a ver! ¡Ya lo vamos a ver! ¡Sí, sí! ¡Sí, mucho! ¡Sí! ¡Ah, sí, mucho! ¡Ah! ¡Este! ¡Sí, está! ¡Venga, quién, quién, quién! Usted buscaba a la señora, ¿verdad? Bueno, la señora ha salido. ¡Ah, caramba! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya lo ves! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡¿La muchacha?! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me ha ... ¡Ay, qué! ¡No me ha dado un cargo! ¿Qué me habían hecho? ¿That? ¿Y usted lo considera? Ahora lo dejamos aquí, cuando la señora lo vire este, yo lo digo acá. Claro. Y después yo... ¿Y usted lo dice? ¡No! ¡Ese no lo dice! ¡No! 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 ¡Me cuide! ¡Porque me lo digo! ¡Porque me lo digo! ¡No, no, no! ¡No se me quitarle mucho! ¡No! ¡Qué gusto, señor! ¡Señores! ¡Ustedes! ¿Ustedes qué? ¿Ustedes, barroces, lo hace yo? ¡No, no! ¡Ustedes, barroces! ¡Mucho gusto! ¡Ah! ¡Mucho gusto! ¡Pero barroces! ¡Pero barroces! ¡Pero barroces! ¡Pero barroces! ¡Adiós! ¿Y usted? ¡Adiós, amigo! ¡Miradio muy bien! ¡Adiós, adiós! ¡¿Ustedes son hermosos?! ¡Por favor! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adiós, morales! Oiga, aquí no sé quién está acá de ahí. No, quién es tú vos? Está el barroces, ¿ves? ¿Dónde está? ¿Cómo se puede que te está aquí? ¡Eso está muy bien! ¡Gracias! ¡Felicito, amigo! ¡Ahí está casa, está casa! ¡Adelante! ¡Buenas tardes! Buenas tardes. Carmelcita, ¿cómo está usted? ¡Bien! ¿Usted cómo le va? ¡Muy bien! ¡Dichoso los ojos! ¡Que la ven! ¡Señor Linares! ¡Señor Rocamora! ¡Que tiene saludos! ¡Mucho gusto! ¡Que el tiempo tan suave tiene! ¿La señora y sus hermanitas? ¡Han salido de compras! ¡En unos minutos seguramente regresarán! ¿Con su permiso? ¡No, Linares! ¡Sí! ¡Día de la moral! ¡Igual no necesito, por favor! ¡Que lo necesito! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¿Qué leyes ese joven? ¡Un linares! ¡Un linares! ¡Un linares! ¡Un linares! ¡Un linares! ¡Ay mi Dios! ¡Mi Dios! Miren, señor, no es todo ni mi madre ni mi hermana, lo más natural sería que usted viviese cuando ella esté nacada en casa. Como que me parezca, pero le diré que no veo el motivo. Si lo fue, diría que a morir y le lo cuento un momentito. En fin, al cabo, de verdad, ya no sé, pero si ellos están, no veo por qué motivo no puedo estar yo. Finales y morales vivieron en esta casa, este es un lugar. Bueno, si es así, entonces me iré. Señorita Carmen, morales dice que la disculpe y se va a demorar un momento porque se está cambiando. Bueno, no importa decirte, por favor, un momentito. Servido del de ustedes. La retén a ver. He comprendido que la presencia de este hombre lo que era estaba molestando. ¡Ay, se espera, señor, me se espera! ¡No lo puedo más! ¿Pero por qué no se lo dice con claridad? ¡Pero si se lo ha dicho! ¡Hace tanto se lo ha dicho! Pero no entiende. No entiende y no va a entender nunca. A veces... Yo te iría a este hombre para que la hombre lo calcetara. No puedo más. No puedo más. ¿Qué pasa? Vamos. No sé, señor ninja, levante esa cabeza. No llores, no hay que fingirse así. ¿Por qué llora? Otra escena por el barrozo ese. Rocamora, ya no sé cuál es. Rocamora, una bestia, no le digo. ¿Y la señora? ¿Y la señora más? Bueno, basta, basta, basta. Señor, señor, muy bien. No voy a estar despeñando la cosa. Me está volviendo a una niña tranquila. ¡Basta, basta! Vos andás a preparar unos mates que ven con muerta de sed. Alguien atuvo a la gobierno de un tragazo de costura. ¡Carmen! Pero por favor, por esta pavada, la vas a hacer tanto escala, la mujer. Lo llevaría. Estas semanas lo he ido por mi imprensa, pero... ...ya voy a tener pronto las invitaciones. ¡Carmen! No importa, tráigame las mañana. No sean como ese embrollón. ¡Ah, embrollón, embrollón! ¿Qué, bebé? Ya se me estuvo rompiendo el tragazo de costura. Bueno, hija. Por esa pavada se van a poner tan mal. Por favor. Claro que no me gusta que lo haga. ¿Vas a hacer el vómito para hacerme el labial, no? Bueno, tranquilizaste. Por favor. Señorita, yo... ...tal vez que se tenga la culpa. ¿Vos vas a tener que venderla ahora? No, lo que... Pero mírame, ¿qué tiene que vender usted? Pero... ¡Venga! ¡No sea asunto! ¿Qué le está diciendo el oído? Mira, escúchame el cabello, no se meta conmigo. ¿Qué te lo dije? No se meta conmigo. ¡Pepa, demando que te cante en la boca! ¡Carmen! Y usted también. ¡Carmen! A ver si me van a estar faltando el respeto ahora. Parece el chico jugando. Perdóname. Por favor, perdóname, perdóname bien. ¡Mamá, es una selva! ¡Ah! ¡Me vine de comprar selva! ¿Es usted aficionado al mate? ¿Qué vez en cuando te gusta tomar? ¿No querría tomarse unos matecitos? Con todo gusto, doña María. Bueno, ¿y no seguiría hasta acá hasta la esquina a buscar un poco de selva? No tendría ningún problema. Pero usted le va a tener otro problema. Sí. ¿Qué le parece que tendría a buscar a la cocinera? ¡Ah, muy buena idea! ¡Gertrudis! ¡Gertrudis! Acá el señor se va a mandar a hacer una compra. Selva. Mirá. Trae un kilo de selva. Trae dos papeles de macabro. ¡Granza! Porque acá se comen muchas papeles porque no hay preocupación a la comer. No, chavos, a ver. Trae una docena de huevos. ¡Eh, señor, señor! ¿Le gustan con azúcar quemada? ¿Cómo usted ha desogrado, señora? Trae ese buquillo de azúcar. ¡Ah! Y véngase todas las tardes a tomar unos martes. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muchas gracias! ¡Es una canacina de una curva que es muy buena! ¡Ay, qué gracioso! ¡Serán todos como usted, que es la reina del coro! ¡Sí, claro! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Prima vez! ¡Ay, muchas gracias! ¡Ya no es todo! ¡Con el tumor, señorita! ¡Con permiso! Tengo que decir... Bueno... ¡No trabaje tanto, don Eduardo! ¡Se me puede enfermar! Si necesita algo, llame. Por favor. ¡Que le vaya bien, Eduardo! ¡Adelante! 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 ¡Aquí me tiene usted! ¡Ay, señor Rocamora! ¡Cómo ha llevado usted! ¡Cómo más, la verdad! ¡Un placer! ¡El placer es mío! ¡Acá se lo quiere mucho usted, señor Rocamora! ¡No está en el placer! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, me está en la caída! ¡Pero, tome asiento, hombre! ¡Pókame al gómodo! ¡Lo estábamos esperando! ¡Tanto, días sin venir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Buenas tardes, mamá! Buenas tardes, jefa. Me pareció que era Carmen. Ah, sí, Carmen andaba por acá porque precisamente mi hija es tan asentosa que está preparando ella el mate para usted. Además, Carmen está la más contrariada desde ayer por no haberlo podido recibir. No, amor, no tiene importancia. Y encantada con la sombrilla que usted regaló. No sabe qué hacer con la sombrilla. Sí, pero lo que hace es que sus regalos son tan lindos, tan bonitos, tan maravillosos sus regalos. Es mi deuda. Tan hermosos, tan hermosos. Son maravillosos los regalos de Rocamora, que tienen un gusto tan bueno. Los regalos de Rocamora. Ah, sí, sí, no, no. Dios, son muy listos. Si usted me aguarda un segundo, voy a ver si Carmen se preparó el mate. Ya estoy de vuelta. Atienda, atienda. Carmen, Carmen. ¿Vio lo que yo le decía? Esa es peleada en preparar el mate para usted, Rocamora. Es para él, tú ves para usted. ¿A mí? ¿A mí? Sí, sí, para usted. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Rocamora. Muchas gracias. ¿Viene más, señor Rocamora? Oh, ¿cómo está? Carmencita. ¿Y en usted? Está frío. Gracias. Vista, has tenido buenas ideas. Con linares, iba a ser una complicación. Es que es lo que está haciendo Rocamora, ¿no? Todo parece aparentar otra cosa. No es así, Pepa. No me llaman, Rocamora. Se lo juro. Pepa, ¿por qué? Pepa, se lo juro, Pepa. Pepa, hace mucho que he deseado decirle lo que siento por usted, Pepa. ¿Sí? Día a usted. Que la quiero a usted en silencio desde el día en que la vi. Recuerdo aquella tarde en que, entrando usted al registro, vi entrar en el sol, Pepa. Hizo toda la luz. Por eso que la quiero, por eso que la amo en silencio. Mire, escuché. Sienta, sienta como late mi corazón por el solo hecho de tenerlo que al lado. ¿Cómo lo lo metálico? Tiene un cine que se me ha ganado. Pues así, Pepa. Es así. Buenas tardes. Hasta mañana. Mañana, Rocamora. Adiós, señora. Me voy. Que le vaya bien, Rocamora. Que le vaya bien. Que le vaya bien. Ay, tenés razón. Es preciosa. No, 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 es feliz. Tenés razón, porque es muy linda, es hermosa, hija. No, 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 no es por eso. ¿Qué te pasa? Dejala. Dejala, hija. Desde que murió tu padre, yo no la había visto llorar nunca. Adelante. 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 Ah, sos vos. ¿Cómo te va, querido? Buenas tardes, mi amiga. Buenas tardes. Dijo, pasá, pasá. Maroso, cuando se preocupa de pacientes, viene a tomar un mal. Ah, bueno, define que lo estamos esperando porque realmente nos alegra la casa. Salen muchos saludos de parte nuestra. Pero, ah, me voy a formar a esto a Carmen. ¿Esto a Carmen? Pero si será escúpido. Bueno, es que gracias. Que venga mañana, que lo esperamos a tomar mate. No más, querido. Que te vaya bien. Adiós. Adiós. ¿Qué, mamá? Mira, mira lo que te manda el dentista Barroso. Violeta. Pero, escúchame, por lo menos lo hubiera tirado adentro. Así cuando viene, no lo ve. ¿Me entendiste? Decide, le preguntaste a Linares si necesita algo. No, mamá, estoy cerrado. Pero, andá, insistí, le mujer, golpearle, tirarle de la puerta abajo, siempre he dicho. Pero, preguntale. ¿Qué me molesta, mi mamá? Te digo que pasa. ¿Qué es la pregunta? Andá. No, mamá. Usted me está sin hacer cosas que a hacer mi Molinares le molesta. Bueno, eso. Andá, golpeá y listo. Preguntale. Si necesita algo, Molinares, así, yo le preguntaría así. ¿Sabes lo que me dijo el otro día? Que me tenía lástima. ¿Lástima? Sí, lástima, mentira. ¿Por qué se va a tener lástima? Porque ve, porque se comprende. Porque no es como todo lo demás, mamá. Que no es como todos los demás. A mí me parece, la verdad, que es igual a todos, si querés que te diga. No, mamá. Él no es. No es igual que todos. ¿Qué? La verdad que esto se me... Honestamente me quedo pensando. ¿Cómo se ocupó entonces el asunto de mi pensión? La verdad que no entiendo. Sinceramente no entiendo. ¿Qué bueno? ¿Qué sabremos lo que hacemos? No lo voy a decir, porque no más no importa, mamá. Bueno, pero... Quiero que me gustó, mamá. Anda, insistí. Pero mamá, mira, no, entiendo. Tengo que bajar. Anda y volcete de la puerta. ¿Qué tanto a protestar? Sí, a mí me ha dicho una brota, ¿por qué? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te contesta? La abuelita que faltaba, de dónde salimos. Ahora va a venir, va a venir. ¿Ahora va a venir quién? A mí, a mí no. ¿Pero por qué han dicho eso? ¿Qué cuando lo conozca? ¿Qué te va a encantar como yo? Porque es buen mozo, es inteligente, agradable, buena persona. ¿Y a quién se ocupa? Me dijo que trabaja en un diario. Ah, será periodista, ¿no? Me dice que le dije a buscarla con una brota. ¡Ah, buenísima! ¿Y Carmen? Ay, hablando con Linares. No, no, no. Mire, hace rato que te lo quiero decir. A mí me parece que Linares le está sumando la cabeza, está mucho tiempo hablando con ella, yo no sé qué cosas están metiendo. Bueno, bueno, no dejaste de pavadas, ¿eh? Y con las dos camisas, este por lo menos dos o tres fuentes más que me van a casar. ¿Qué le aviso? ¿Qué le aviso? Ay, no, miren el balcón, lo vea, ahí tiene su nombre. ¿Pero por qué ha dicho eso? ¿Por qué hicieron eso? ¿Qué ha hecho más conozco? ¿Qué ha hecho más conozco? Bueno, pero no me gusta nada eso. Eso no me gusta. Víjate que me lo aviso a tu madre inmediatamente. No, no quiero ir con tu madre. No va a tener ningún problema cuando usted lo conozca, se va a dar cuenta que es una persona excelente. Bueno, bueno, bueno. Es agradable. ¿Qué le va a ver usted? Bueno, bueno, está bien. Es un... aparte, muy hermoso. Ah, bueno, está bien. Aparte de muy hermoso, joven. Ah, está bien, bueno. Veo que hagan un montón de condiciones. Es que no lo vea, a ver lo que pasa. Sí. Después le cuento. Adelante, adelante. ¿Se vio? Ah, no. ¿Qué le sabe? Mucho. ¿Qué, señora? Sí, ya. Mmm. ¿Y este es tu novio? Sí, tía. Eso te hago. Eh, ¿en qué se ocupa? Bueno, soy tipógrafo. Ah, está diciendo. Tipógrafo. Si el deazo es un desocupado, me dedico a la fotografía. Ah, bueno, hombre, vino empezado por ahí con que es fotógrafo. ¿Quiere decir que nos puede resaltar? ¿Que nos puede sacar una fotito a toda la familia? Por supuesto. Bueno, venga mañana. Venga mañana a la tarde. ¿La semana que viene? Vengo con la maquinita. Y sábado, ay, por favor. En todas las posturas. ¿Cómo no? Venga mañana, lo esperamos. ¿A la maquinita? Por supuesto. No te olvides, eh. ¡Niña! Perdón, no te olvides. ¡Qué esperanza! Hija, realmente estuviste muy bien. Acompáñame a matar a mi grillo que estuvo gritando toda la noche. Hoy le voy a meter en el zócalo tres litros de agua caliente. Porque me tiene papisuda. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Bien? Bien. ¿Saben que usted está acá? Creo que no. Ahora ya estamos. Oiga, 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 Carmen. ¿Usted continúa pensando lo mismo, ¿verdad? Mire, Peppa, yo te veo grande, ¿eh? Ahora se va a enterar. ¡No! ¡Peppa, te cujo a tu novio! ¡Peppa! ¡Peppa, vení! ¡Peppa, te cujo a tu novio! ¡Vení! ¡No! ¿Pero qué ha pasado, hija? Nada, mamá. ¿Cómo es? ¿El juez viene a mi tocamura? Sí, yo lo venía, porque le quiere comprar un par de boladitos paseros. Está muy enamorado, ¿te ves? ¡Peppa! ¡Qué bronca! ¡No, qué enamoroso! ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso? ¡Por favor! ¡Qué enamoroso! ¡Aquí es perro! ¡No! ¡Qué zorra rollo! ¡Qué obesidad! ¿Cómo lo va bien? ¡Bien! ¡Ah! ¡Que ayuda! ¡Que se ayuda! ¡Decapitada! ¡Queuda! ¡Es de la alegría! ¡Ay, no! ¡Es de la alegría de esta casa! ¡Empleja, te traes mucho acá! Pero, ¡muchas gracias! ¡El panderita que está! ¡Eh, pa! ¡Siéntese! ¡Siéntese! ¡Carmen! ¡Está loca! ¡Lo habíamos extrañado tanto! ¡Se lo venía! ¡La verdad que acá se lo tengo mucho a usted! ¡Sí! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Me imagino las dienteras que tiene usted también! ¡Se va a tener que arreglarse! ¡Mira cómo no tengo! ¡Sí! ¡Como no! ¡Mira cómo también está de la mano! ¡Cuando quiera! ¡Y a mí también! ¡A mí se me ha arrojado toda la ensadura! ¡Me las va a tener que arreglarla! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, gracias! ¿Carmencita? ¿Carmencita? ¿No necesita nada? ¡No, gracias! ¡No! ¡No! ¡Qué barroso! ¡Este! ¡Sí! ¡No quise hacer su queratima! ¡No! ¡No! ¡No quise hacer su queratima! 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 ¡Ya amo! ¡Carmencita! ¡No, yo no quiero! ¡Es preciso! ¡Es preciso! ¿Por qué? ¡Qué me acabo de decir que no! ¡Que me acabo de decir que no! ¡Que me acabo de decir que no! ¡Ahorita! Mi corazón usted no sabe lo cree. ¡No me esta de la tienda y noche! ¡Está necesito! ¡No, no! ¿Tiene un sentido, carnetita? ¡Tiene un sentido! ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! ¡Mamá! 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 ¡Señor! ¡Señor! ¡No, no! ¡No, no! ¡No me jure que usted es un santo varón! ¡Sí, un santo varón! ¿Por qué no viene mañana que Certrullis anda por dolor de muera y no sé quién seguirá usted? ¡No, no! ¡Mamá! 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 ¡Carnencita! ¿No necesita nada? ¡Carnencita! ¡Mamá! ¡Carnencita! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No, no! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No, no! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No! ¡No me hagas el tiempo! ¡Mamá! ¡Mamá! De nada, ¿eh? Vaya tranquilo. Venga mañana, Barroso. Venga mañana. ¡Glónica! ¡Glónica, Barroso! ¡Glónica! ¡Que le vaya bien, Barroso! ¡Que le vaya bien, Barroso! Pero todavía notificaciones, demandas, estoy llena de demandas. ¿Qué es esto, por favor? La demanda del almaceler, urgente, me puso. No nos vende mafia. Claro, yo le decía, le voy a parar, le voy a parar. Claro, pero no le dije cuándo le iba a parar. ¡Qué viejo sinvergüenza! Pero ahora de bronca, por lo que me hizo, voy a mandar a las muchachas que vayan al almacén de enfrente de Don Samuel, que vengan con las puertas bien cargadas y que pasen por la puerta del pan que le den vía. ¡Qué viejo sinvergüenza! ¡Toma! ¡Ah, la demanda del alquiler! ¡Otro sinvergüenza! ¡Claro! Yo le decía, le voy a parar, le voy a parar, le voy a parar. ¡Ahí están las medallas del Capitán Barranco! ¡Y el muy tarado me decía, y acá están los retigos! ¡Ja! ¡Claro! Yo le decía, le voy a parar, pero con qué le iba a parar. Igual le voy a parar. No sé cuánto le voy a pagar, pero... Si te agarro, si te agarro, Castro, y hago así... y te apreso el fogote hasta mañana. ¡Ven, pa! ¿Qué quieres, mamá? ¿Qué pasa? Salí para acá. Es bueno que cuando ves a Rocamora, se hizo una indirecta. Mirá, como está hace mal, que se sacan esos pedazos. Mirá, mirá lo que es eso, mirá. Ya te lo hice, mamá. Bueno, pero... Insistire, Issa, insistire. Órale como este, hombre. Hay que recordarle las cosas varias veces. Dejo... Aflorar. No te preocupes, mamá. ¿Qué pasó? ¿Qué es? Ay, no sé lo que me ha entrado, no sé. Unos chuchos de frío. ¿Cómo es que dicen? Ah, sí. Dicen... Deben haber pasado por donde me van a enterrar. ¡Ay, mamá! No, no, hija, no. Y ayer, precisamente, se me cruzó un gato negro por adelante. ¡Ay, por favor! ¡Qué frío! ¿Y esos ruidos? ¿Qué son esos ruidos? ¿Qué son esos ruidos? Esos cuadros, mamá, hay que cambiarme las cuerdas. Yo les dije que se van a caer en cualquier momento. Ah, sí, hija, sí. Tenés razón. Lo que pasa es que yo estoy tan ocupada con esto de la demanda, del almacenero, del alquiler... Yo ya no sé cómo voy a hacer de mi vida. Acompáñenme, vamos a ver a Castillo, si es que está preparando de comer, si es que hay algo. ¡Ay! ¡Días enteros, hija, que no puedo! ¡Miserable boca! ¡Ay! 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 Pero, ¿es verdad que se va al norte? Sí, ya se lo he dicho, ¿por el hospital? No, 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 no. Pero yo le voy a dar una noticia que usted lo va a hacer cambiar de parecer. Ah, mire que bien. Hoy le he pedido el desagosto a Linares. Eso no modifica nada mi resolución. Pero, ¿cómo no va modificado? Tiene que modificar. Porque usted se ha imaginado que entre Cable y Linares, existe algo que realmente no lo hay. No, no, señora, no es eso. Bueno, vamos, vamos, hombre. Linares se va, usted se queda y todo vuelve a ser como antes. ¿O usted cree que yo soy ciega? ¿Se dice que no es ciega? Se me da lástima, señora. Pero, ¿qué tal? No, señora, no se hagas de ilusiones. Ya su imperio se acabó. Pero acá la única que la orden es, ¿soy yo? No, 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 que soy tu madre. La autoridad de madre sí no la tiene, no la puede tener. Usted misma se encargó de estar de atrás. No, 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 no. Si hoy en la delante hay algo mucho más fuerte que le voy a ir. El amor, señora, el amor. Claro, Linares se ama. Es que lo que se hace, un felizén. No trate, usted, de ponerse. No, no le diga a usted, dispárase. Yo soy su madre. Y acá solamente se va a hacer lo que yo diga. Y por lo pronto, salga usted, hija. Le voy. Le voy. Pero es preciso resignarse. Yo mismo me resigno. A ver, Dios, esto me cuesta. Yo voy. Pero cuidado, Carmen no está preparada para la lucha. La pobreza merece la perra, es porque... se siente que la levanta, que el ave me pica. Carmen es un leño al que la chotan todas las olas. Cuidado que no la arrastre la corriente. Adiós. Morales. Morales. Mi amor, ¿qué te pasa hoy? Alguna pelea con el de profesor de tu novio. Es un cobarde. Es un cobarde. Acabando de ser una cachetada. ¿Una cachetada? Sí, venía siguiendo, me dejé así. Aprovechó cuando entré. Es un cobarde. Vea cómo me ha puesto. ¿Pero cómo? Entonces, ¿qué quiere decir que tu novio se casetea? Con el perfecto de que tiene cero, me pego. Me pego. No, no, no. Yo no puedo. No, eso no me gusta nada. Me parece que le voy a tener que hablar a su madre y no volvés a poner los pies en esta casa. No, no, no. Es contigo de la hija de Maciel. Pasó dos mil. ¿Qué? Vos fuiste con tu novio a la hija de Maciel. ¿Qué desgraciadas? ¿Qué hiciste en la hija de Maciel con tu novio? ¿Qué fuiste a hacer con él? ¡Ja, ja, 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 ja. Me pego porque es un canaja. No es canaja. ¡Oh, no! ¿Y qué es el que le pegue a una mujer? ¿No es un canaja? Me pego porque tiene cero. Y si tiene cero es porque me quiere. Eso no es ser canaja, ¿sabes? Ah, no, no. Bueno, entonces, mirá. Hoy mismo le aviso a tu madre y no volvés a poner los pies en esta casa. ¡Pero sí! Anda, 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 anda. Lavate un poco la cara y anda. Bueno. Si me deja, me lavo la cara y me voy. Sí, y para no volver mejor. ¿No quieres que vuelva? No, no, no. Anda, anda, anda. ¡Anda! ¡Venga! ¡Hasta pronto! Chao. Ay, si no sabes, alguien en la velada enfrente con la hija del relojero. ¡Abarroso! Y ustedes dicen que se casa. ¿Será cierto, mamá? Sí, nada. ¿Y Carmen? ¿Dónde está Carmen? ¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¡Yo no puedo encontrar a Carmen por ningún lado! ¡A mi parte no estaba, estaba Pedro. ¡Ah, mamá! ¡No te dije que no te jodieran en la puerta! ¡Así, mamá! ¡Anda, vamos, vamos para adentro! A ver, ¿dónde nos encontramos? ¡Ah! Acá viene. ¿Dónde estaba? ¿De dónde salís vos? Diga de que se baje, mamá, que nada importa. ¿Qué quiere decir esto? Por favor, bájense. ¿A qué viene esta obra? Mamá, usted no puede desear mi desgracia. Mamá, mi madre y yo nos queremos. ¿Es consciente que nos casemos? ¿Qué? Jamás. Jamás voy a consentir semejante disparate. Jamás. ¿Para eso te acordás de que tenés madre? No. Jamás lo voy a consentir. Pero es mi felicidad que a ti le estoy pidiendo. Y la mía, y nosotras, y tu madre, y tus hermanas. ¿Qué puedo hacer, mamá? Olvidarlo. Eso es lo que tenés que hacer. Olvidarlo. No acordarse que existe semejante pido en el mundo. Eso es lo que tenés que hacer. Entonces, ¿no es un octavo que es querer? ¿Querer así como yo lo quiero a él? ¿Nunca se enamoró? ¿No se enamoró nunca? ¿Tú, mamá? Basta, no hablemos más. No, mamá, te lo pido. Eso es lo que tenés que hacer. Olvidarlo. No, mamá. No, mamá. No, mamá. Basta de estupideces y de pavadas con gente que no la quiero ni ver. Basta. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, no, mamá. Basta. Jamás lo voy a permitir. Yo no lo quiero a él, mamá. Dice, vete a ser feliz con él. Nada más voy a permitir que te casés con ese hombre. No, mamá. Fuera de mi casa los... Fuera de mi casa los... Fuera de mi casa los... No, mamá. Véselo. Yo lo pido, mamá. Basta, basta. Mamá, eres mi vida, mamá. Basta, te digo. Basta. No, mamá. Por favor, se lo pido, mamá. No te haga esto. Basta. Basta. No entiendes. No entiendes. Basta. No entiendes. Basta. Está bien, mamá. Basta. Adiós, tía. Adiós. Entonces, ¿no quiere que vuelva? No, andate para no volver. Pero yo sé que en la esquina seguro que me está tirando y después que me tiró se pone en el buen guinito. Bueno, andá, 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 andá nomás así que se aprovechen las cachetadas. Tía, está el señor Rocamora. Que pase, que pase. Adelante, señor Rocamora. Buenas tardes. Tío, hola. ¿Cómo andá usted? Bien, gracias. ¿Cómo anda usted? La veo muy levantada aquí. Sí, sí. Un poco... ¿Qué problema? ¿Qué problema? ¿Qué problema? Problemas de familia. Ah, resta. Siéntese. Siéntese. Gracias, muy amable. Voy a avisarle a Pedro. ¿Qué ha venido usted? Pero... Enseguida vengo, con su permiso, Rocamora. A relar de la tienda. ¿No me he ido a carnes por aquí? Nada más. Qué tazora, Pedernille, ¿eh? Hola. ¿Qué tazora? ¿De dónde vengas? Salud. ¿Tú, Dios, que has tenido urgente? Sí, tenemos un poquito aquí. No, 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 no. No dejaron solo su papá. No, 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 no quiero, no, no te quiero. ¿Qué? No, 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 es una escuela. ¿Qué tengo, eh? ¿Estás visto? ¿Qué es lo que pudieron haber visto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Pero qué significa esto en mi casa? Inmediatamente salga usted. Opeganse, papá. ¡Fuera de mi casa! Es así como usted responde a las bondades que tenemos en esta casa con usted. ¡Inmediatamente salga! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Inmediatamente! ¡Pero respetamente, señora! ¡Y debe ser tu porquería también! ¡Sinvergüenza! ¡Loca Mora! ¡Loca Mora! ¡Loca Mora! ¡Loca Mora! ¡Loca Mora! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho usted, vieja loca? ¿Vos quiénes han hecho me quitar lo que es mío? ¿Vos quiénes han hecho me quitar lo que es mío? ¿Cómo le vas a levantar la mano a tu madre, atrevida? Yo lléjate, tranquilízate. Es lo único que te queda. Mamá. Sí. No encuentro a Carmen ni a Linares. ¿Cómo que no encontraste a Carmen ni a Linares? Se fueron, mamá. ¿Pero qué decís? Se fueron. ¿Que Carmen se ha ido? Sí. ¿Cómo es que se ha ido, Carmen? ¡No puede ser! ¡No puede ser! Vamos a buscarla. ¡Carmen! 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 ¡Carmen, hija! ¿Qué voy a hacer ahora esto sin vos? ¡Carmen! 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 ¡Bravo! 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 Muy agradecido por la presencia de todos ustedes. veo mucha gente amiga, gente conocida, familiares de mis queridos compañeros y tengo que decirles que lo primero que tenemos que agradecer en este proyecto totalmente independiente donde no solamente no hubo un centavo ni del Estado ni de ninguna repartición, ni de arte, ni de pro teatro, ni de nadie sino el puesto de nuestros propios bolsillos para poder seguir adelante así hacemos teatro argentino y exclusivamente argentino porque orgullosamente somos argentinos y lo que quiero agradecer es la presencia de mis compañeros yo humildemente sin ellos no hubiera podido hacer nada ni sin ustedes estar acá tampoco entonces lo que quiero hacer es humildemente por hoy por ser la presentación presentar a mis compañeros para que ustedes amorosamente le brinden un aplauso voy a empezar primero con Ana María Ciro doctor María Figueiroa doctor 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 спасибо doctor ar doctor doctor el señor Juan José Pagano, mi compañera Miriam Heredia, mi compañera Miriam Heredia, el señor Néstor Castro, mi compañera Miriam Heredia, el señor Mati Gómez, el señor Gómez, Leonardo Oliveira, otro, Juliana Serrano, otro, Recho Cuadrín, ¡Bien, mi mayor! ¡Bien, mi mayor! ¡Gracias! ¡Bien, mi mayor! Yo estaba haciendo una película conmigo en un corto y yo le dije ese día a la mamá, que es la mamá algún día nos vamos a encontrar y vamos a trabajar con esto eso ha pasado 5, 6, 7 meses, no más o menos, desde diciembre bueno, acá estamos todos por último, no puedo dejar de agradecer profundamente cuando se trató de tanta gente, yo esta pieza la dirigí cuando tenía 22 años hoy han pasado unos cuantos necesitaba que alguien me diese una mano y vino un ángel salvador que es Malena Mirabontes Boy bueno amigos, espero que hayan pasado una noche tranquila, agradable, con risas ha habido algunas pequeñas cosas de nervio, porque ha sido la primera noche y todos juntos y les estamos profundamente agradecidos que desde aquí sean portadores a sus hogares de toda esta paz y de toda esta alegría que nos invade a mí y a mis compañeros porque lo que hacemos lo hacemos con amor y por ustedes aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!